¡Venga, primo, que le cuento lo que yo escuché hace un rato! Que en la escuela agroecológica hay lugar para el buen trato. ¿Y qué escuela será esa que a mí no me han convidado? Ya viene lo transgénico y por eso ando asustado. ¡Ecuador libre de transgénico! ¡Y si esto no se escucha, lucha, lucha y lucha! ¡Ecuador, país libre de transgénicos! ¡Ecuador libre de transgénicos! ¡Ecuador libre de transgénicos! ¡Ecuador libre de transgénicos!